L1-5 ¿El acompañamiento de la gente de San Martín? El acompañamiento de la gente de San Martín es un acompañamiento histórico. Lo que ayer sucedió no es más que el reflejo del acompañamiento del hospital, el acompañamiento de la comunidad al hospital y la integración del hospital a la comunidad. No debemos olvidar que esta comunidad fue la que hizo un trabajo técnico, la que pidió un hospital nuevo y que después de un largo camino de proyecto, de plantear la necesidad, fue la que finalmente el gobierno provincial determinó que era necesario un hospital nuevo. Con respecto al pedido de insumos y al pedido de aparatología, son pedidos ya que hace tiempo que estamos pidiendo, que algunos tuvimos respuesta y de otros hasta la fecha no tuvimos respuesta total. Para que tengas una idea, del 1 de enero al 31 de marzo se hicieron 58 notas solicitando viáticos, solicitando el pago a los proveedores, solicitando combustibles, solicitando el reemplazo de aparatología, solicitando recursos humanos. De esas 58 notas, obviamente no todas fueron respondidas afirmativamente y otras ni siquiera fueron contestadas.